El diablo salvó a mi abuela Mi abuelita tiene una historia un tanto triste y a la vez muy escalofriante debido a la situación en la que estaba con su primer marido. El hombre tenía mucho dinero, pero no conquistó el corazón de la abuela, más bien su familia organizó la boda por interés. Ella afirma que el diablo se llevó a su ex marido por golpearla cuando estaba embarazada. Me contó que hace muchos años estuvo casada con aquel hombre que era borracho y violento. En aquel entonces vivían en un alejado pueblo de Veracruz. Como es bien sabido, en el pasado las mujeres sufrían mucho de violencia familiar y a pesar de todo esto, mi abuelita tuvo tres hijos con su marido. Ella me cuenta que aquel hombre siempre se iba de parranda y regresaba muy alcoholizado casi a diario. Al llegar a la finca donde vivían en ese entonces, lo primero que hacía era gritarle e insultarla, además de agredirla de diferentes maneras. Ella aguantaba todo esto porque sus dos primeros hijos eran pequeños en ese tiempo y además estaba embarazada del tercero. De igual manera, en aquella época no estaba bien visto que una mujer dejara a su marido y estaban destinadas a soportar toda clase de maltratos. Cierta noche, aquel hombre llegó muy borracho como de costumbre y comenzó a gritar e insultar a mi abuelita, pero nunca la había golpeado estando embarazada. Estaban a punto de cenar cuando el hombre se levantó y se le fue encima a los golpes, acusándola de tener un romance con otro hombre y de esconderlo en la finca cuando él no estaba. Mi abuelita no sabía a qué se refería, pues todo el tiempo se la pasaba completamente sola en aquel lugar. Sin embargo, en esa ocasión mi abuelita sí se defendió, diciéndole que estaba delirando y que no había nadie escondido en la finca, pero el hombre enfadado continuaba con los golpes. Le decía que estaba mintiendo, ya que a través de la ventana logró ver a un hombre que estaba escondido y que estaba justamente detrás de unos platanares. Al ver a ese hombre escondido, el señor sacó su machete y se dirigió directamente hacia el lugar donde lo vio. Al llegar no encontró a nadie, pero lleno de ira, comenzó a destrozar el platanar insistiendo en que mi abuelita tenía un romance. El hombre regresó a la casa sumamente molesto y a pesar de que no encontró a nadie, continuó con los maltratos e insultos hacia ella. De repente, mi abuela escuchó que la puerta se abrió de golpe y un olor a amoníaco invadió aquella finca. Pocos segundos después, entró una sombra negra con unos ojos rojos llenos de odio. Una sombra con aparente figura masculina, pero carente de cualquier rasgo humano. Cuando esa sombra entró, mi abuela dice que tiró a su marido, lo agarró y lo sacó de la casa llevándoselo a rastras por el campo. Mi abuelita sin entender lo que pasaba, salió de la casa y vio cómo esa sombra se llevaba cada vez más lejos a su marido. No sé por qué, pero en lugar de meterse a su casa, en un acto de valentía decidió ir a ayudar a su esposo, así que sin pensarlo comenzó a seguirlos. Dice que logró alcanzarlos hasta una quebrada, donde pudo ver que esa extraña sombra estaba ahogando a su pareja. Con bastante miedo, mi abuelita se acercó a él y de manera sorprendente esa sombra desapareció. Mi abuelita sacó a su marido del agua y cuenta que se veía asustado y con la mirada perdida. Como pudo mi abuelita comenzó a llevarlo de regreso a su casa. En el camino, el hombre empezó a reaccionar y sin entender lo que estaba pasando, se enojó bastante y de nueva cuenta comenzó a insultar a mi abuelita. En ese momento, ella dice que aquella sombra de ojos rojos volvió a aparecer, pero esta vez venía acompañado por un caballo más negro que la noche. Amarró de los pies a su marido, arrastrándolo hacia los plantillos de caña. Esta vez, mi abuelita con mucho miedo, decidió no hacer nada y regresar a su casa. Cuenta que a lo lejos escuchaba los gritos de su esposo, pero a pesar de eso decidió no ir a buscarlo, sobre todo porque estaba embarazada. Pasaron los días y aquel señor no aparecía. Mi abuelita comenzaba a pensar en lo peor, pero tiempo después, casi tres días pasando aquel evento macabro, su marido apareció. Mi abuelita dice que estaba todo arañado de pies a cabeza, muy golpeado y en extremo sucio. Lo raro de todo esto, es que el hombre no recordaba nada de lo que había pasado, ni siquiera el encuentro con aquella sombra. Es más, no recordaba ni haber llegado a su casa esa noche. Afortunadamente, mi abuelita abrió los ojos y decidió escapar de las garras de ese hombre. Estuvo juntando un poco de dinero por mucho tiempo, hasta que al tener lo suficiente para su pasaje y el de sus hijos, escapó al estado de Morelos, donde vivía una hermana suya. Nunca más supo de él, y con el tiempo conoció a mi abuelito, quien era completamente diferente a aquel hombre. Mi abuelita dice que nunca entendió por qué aquella sombra la ayudó en esa ocasión, pero ella cree que por aquellos ojos rojos y la maldad que emanaba aquella cosa, pensaba que fue el diablo quien estuvo presente aquella noche. Les comparto esta historia porque hace algunos días, mi abuelita despertó envuelta en sudor y llorando, pues dijo haber visto en sus sueños a su primer marido. Estaba lleno de sangre y pidiéndole perdón por todo el daño que le hizo, y detrás de él, lentamente salía de nuevo aquella sombra junto a su caballo, llevándose los rastras. Ella dice que tal vez aquel hombre vino a despedirse de ella para cumplir su castigo en el lago de fuego. Gracias. 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 Gracias.